Siente la pasión de Brasil 2014 con los nuestros por www.televicentro.hn Bueno amigos, seguimos aquí en el centro de la capital, aquí con los aficionados de la Selección Nacional. Hoy, recuerden que hoy juega la Selección Nacional contra Inglaterra. Y estamos aquí para ver qué opina la gente sobre nuestra Selección Nacional. ¿Qué opina sobre el planteamiento de la Selección Nacional? No, yo pienso que no se está enseñando lo que se tiene que enseñar porque es un problema de estrategia, ¿verdad? Y la Selección tiene que evitar lesiones como ha ocurrido con otras Selecciones. Sobre esa delantera que tenemos, Costly, bueno, Costly que... No, la Selección no sirve, compa. No sirve, hermano. Yo opino que no sirve, compa. ¿Y para qué entonces te pones la blusa esa? ¿Ah? ¿Para qué te la pones? No tengo ropa y me la pongo, tengo la única camisa que tengo y no sirve, compa. Mentira, si esa es nueva. No, la Selección está buena, lo que de todas maneras, mira, está bueno, mira, eso es un buen hondureño. No va a dar nada, compa. También le vas a regalar conejo a los zapadoreños. Nada, tranquilo, la Selección está buena. ¿Qué piensa usted? Bueno, el papel que vamos a hacer nosotros en el Mundial, ¿cree usted que va a ser muy bueno? Mira, yo no le puedo decir porque no soy adivino. Pero lo que le puedo decir es que yo sé que lo van a dar todo. Y el equipo que jugó en la primera mitad jugó sabroso, ¿verdad? No va a hacer nada, compa. Él está hablando pura papaja. ¿Qué opinas sobre el lago? Pura papaja. Papaja, ¿qué cosa es? Cuéntame. Es que se pone hasta nervioso, pero no sabe la mierda que está hablando. ¿Sabes qué? Es una broma, divierte. Es una broma, divierte, amigo. ¿Todos son durando? ¿Qué opinas sobre la opinión de los copas? No, es que mire, ve, en ese caso, mire, ve, como dice el compañero, toda... Sí, claro, pero... Todo es duro, compa. No, pero... Ha bajado bastante de juego, ¿verdad? No sirve, no sirve. Vamos a ir a dar de pique. Pero bueno, bueno, pero cada posición de cada quien se debe respetar. Él tiene su punto y coincidimos. Mira, broma, mira, broma, para divierte, amigo. Un saludo muy especial ahí para algún familiar. No, no, no. Ah, un saludo a la familia y a mis amigos, ¿verdad? Mis compañeros, ¿verdad? Usted ya vio el once titular de la selección y los bancas también. Ya vio los jugadores, ya vio los partidos. Ahora quiero que nos diga qué jugadores deberían de quedar y qué jugadores que deberían estar fuera de la selección. Todo es tan hula, para mí todo es tan hula. ¿Qué? No, no. Ay, disculpe, profesor. No, no. Usted es tan hula, es todo jugador. Miren, 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 miren. Pero que tiene que ir. ¿Por qué no va a jugar vos entonces? ¿Ah? ¿Discriminada a los papeles? ¿Ah? ¿No discriminada a los papeles? ¿Por qué no va a jugar vos, pues vaya? No puedo dar una opinión yo negativa de los equipos. Hay que darle una oportunidad más. Si yo tengo que jugar con Inglaterra, la situación puede ser diferente. ¿Verdad? Y que no sea de una... ¿Vos no has jugado ahorita, pues? Vaya. Vengo de jugar y acabo de meter tus goles y no digo nada. Yo es que con dos goles va a ganar la selección todo el mundial. ¿Ves? ¿Con qué eché tus goles y... ¿Con qué eché dos goles? ¿Con qué eché dos goles y se pierde el equipo? Ah, no estés alegando, loco. ¿Te duro, compa? ¿Has jugado vos? ¿Has jugado del entero? Te voy a golear entonces, que te miro, loco, no hable. ¿Cuándo? 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 ¿Dejí vos? Vaya. Vaya que me llega a probar a probar. Acá por el alimento llego, vayas y me goleás que pedo. ¿Dejí cuándo? ¿Ah? Vaya. ¿Cuándo? Vaya, vaya, lo goleo o no. No, por el resto, vaya. Lo voy a golear, lo voy a golear. Este es Durango, amigo. Esta gente ya está bien emocionada hablando de fútbol. No, este chaval. No, me digas, compa. Vaya. Esto es una pequeña broma para divierterme, amigo. ¿Algún saludo especial para algún familiar, amigo o alguien? Ven aquí a mi señor esposo y a mis hijos y a todos los amigos representantes del Partido Valencia. El pueblo y yo me corresponde estar los traer a la católica. Está mandadito su saludo. Y yo felicitar a unos amigos de mi barrio, la familia Santos y toda mi familia Martínez Garay. Y darles un saludo a todos. Futuros eleccionados. Exactamente. Gracias.